¿Sobrevivirá? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y ya tenemos el Motorola Moto G23 en nuestras manitos, el cual cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, bastante grandecita con resolución HD+, pero antes de continuar veamos algunas características interesantes, como por ejemplo que tiene 1600 x 720 píxeles en la pantalla, además de 90 Hz en la tasa de refresco, viene con 400 nits de brillo y tiene dentro un procesador Mediatek Helio G85, además de una RAM de 8 GB, el almacenamiento viene con 128 y puede extenderse hasta 512 GB, en el tema de la batería contamos con 5000 mAh con carga rápida de hasta 30W y en el software contamos con Android 13 totalmente actualizado y un lector de huella en la parte lateral, bien el primer juego que vamos a abrir va a ser Genshin Impact, el cual ya lo hemos abierto y lo que nos brinda son unos colores bastante fuertes, no tan saturados pero en color vienen un poquito contrastados a diferencia de otros dispositivos móviles, parece que Motorola quiere incluir este tipo de tecnología en todos sus dispositivos móviles, lo que estamos haciendo ahora es completar una serie de misiones dentro del juego de Genshin Impact, los cuales nos hemos olvidado y nos hemos enfocado en primer lugar en extender la mayor cantidad del mapa, pero para eso lo único que vamos a seguir son las rutas que nos han señalado, pero lo que viene a ser la calidad gráfica, pues si bien hay un poquito de lag al inicio, como por ejemplo al momento que te enfrentas a los monstruitos, sobre todo, el juego se siente bastante ligerito, o sea no es que genere una sensación de lentitud extrema, por lo menos se defiende bien si es que estamos jugando a los 30 fotogramas por segundo en una calidad totalmente media, ahí estamos corriendo específicamente para cumplir nuestra misión, nos hemos enfrentado a los monstruitos y lo que si me gusta es la calidad de gráfica, ahí tenemos una GPU Mali-G52-MS2 y además como había mencionado un MediaTek Helio G85 como procesador principal y no hay que tenerle miedo a los dispositivos que vienen con este tipo de procesador, los MediaTek, pues esos a diferencia de años anteriores, estamos hablando de hace 3, 4 años, pues han mejorado sustancialmente y no genera que el equipo se termine colgando a la primera, la pantalla está bien decente, sobre todo que viene con un pequeño agujero, ya no viene con notch, pero tenemos pues los marcos un poquito más grandes que lo normal, estamos hablando de un gama media, entonces es lo más lógico que venga así pero el hecho de que incorpore ya un pequeño agujerito ya le da un plus además tenemos un dispositivo que solamente tiene, bueno en este caso el Motorola Moto G23 tiene parlantes a ambos lados, así que no hay que preocuparnos si es que en un inicio cogemos el dispositivo en horizontal y tapamos lo que vendría a ser los speakers de la parte inferior, porque también nos ayuda en la parte superior, que prácticamente sale de la pequeña ranurita que se encuentra encima de la cámara frontal ahí estamos utilizando el correr para hacerlo más rápido en Genshin Impact, ahí estamos haciendo correr a Amber y la pantalla pues es de 6.5 pulgadas y lo que había mencionado, que al ser LCD genera una buena calidad de colores ahora tiene una resolución HD Plus de 1600 x 720, que vendría a ser pues lo lógico de un gama media por lo que notarás que algunos gráficos si se notan un poquito pixeleados en cuestión a los videojuegos y la tasa de refresco lo que nos ayuda son 90 Hz, eso sí ayudará a que veas las animaciones sobre todo un poquito más rápido de lo normal pero lo que sí me va a preocupar es el tema del brillo en algunos casos pues te terminas viendo tus en la pantalla con una especie de espejo pues solamente tienes hasta 400 nits y eso es bastante ínfimo en cuestión a un dispositivo de gama media en Genshin Impact seguimos cumpliendo las misiones, ahí tenemos que hablar con una persona para que nos ayude sobre todo en obtener una especie de cristales que prácticamente nos ayudarán a cumplir una misión en sí que vamos a conversar con esta personita y como ves ya el lag inicial ya prácticamente ya no se encuentra se ha regulado completamente y eso me ha gustado del Genshin Impact sobre todo que es un juego dije al inicio ligerito pero en realidad es pesado porque tiene que ocupar 23 GB dentro del smartphone y es el juego más pesado de toda la gama de Epic Games entonces ahí estamos lo que vamos a hacer es chequear otra misión más y bueno eso ha sido nuestra prueba de rendimiento con Genshin Impact y ahora nos vamos con Pug Mobile en Pug Mobile pues es un juego mucho más ligero que Genshin Impact ya estamos en la parte de abajo vamos a tratar de ubicar todas las armaduras posibles para así evitar que nos terminen ganando a la primera el juego se desenvolve bien aquí ya estamos jugando prácticamente a 30 fotogramas por segundo una calidad alta que esto tiende a ser variable prácticamente en Pug Mobile pues se va regulando de manera automática algunas veces puede estar en 20 otras en 30 otras en 35 40 ahora sobre el tema del calentamiento pues en la parte trasera específicamente al costadito de las cámaras ahí si se siente ligera tibieza cuando estás ejecutando el videojuego el terminal el Moto G23 tiene a medir 162.7 x 74.66 x 8.19 milímetros y pesa alrededor de los 184.25 gramos vaya que al ir en grupo en Pug Mobile termina que varios también te ataquen y te ataquen en mancha así que hay que tener un poquito de cuidado hay alguien por ahí que está ahí ya lo vi ahí está pero no se está dando duro creo que ya lo tenemos atrapado ouch alguien nos dio se nos está acabando las vidas así que primera vez que en Pug Mobile me terminan aniquilando tan rápido y lo peor es que no tengo energía ni vendaje ni nada por el estilo como para utilizarlo así que veamos que cosa hacemos creo que lo vamos a terminar perdiendo recordemos que el dispositivo también tiene 128 GB de almacenamiento interno hasta 512 GB con micro SD y cuenta también con 5000 mAh de batería el dispositivo lo hemos empezado a usar en un 100% y ya está más o menos en un 95-90% vaya que estamos buscando cualquier tipo de medicina para poder revivir a este personaje que si no se nos va nos queda muy poquito uy hay un carro ahí y hay una persona y creo que es nuestro compañero wow no sabía que podían hacer eso de revivir a la gente pero eso es lo bueno de andar en equipo bueno ya nos está reviviendo y listo ya nos ya nos podemos parar por lo menos y la cosa es buscar la gran cantidad de elementos curables para seguir y evitar perder a nuestro personaje de manera rápida en lo contrario pues un simple shot generará a que perdamos a nuestro personaje y así no se puede seguir pero vamos nos están atacando en mancha así que hay que tener bastante cuidado entramos a otra habitación acá hay un carro pero no hay vendajes no hay medicina ni nada de esto vaya que hay personas por todos lados así que hay que tener bastante cuidadito seguimos sin encontrar medicina en estas cosas parece que alguien ha entrado ahí creo que hay un pack de medicina seguimos buscando cosas para para defendernos y bueno esa ha sido nuestra prueba con Pug Mobile y ahora nos vamos con Fortnite en Fortnite hubo una bueno se está presentando bastante lag a diferencia de Pug Mobile en Fortnite si al momento que estábamos en la sala de espera estaba de manera normal pero cuando empezó a aventarnos el auto con flotador los gráficos prácticamente se iban paralizando poco a poco algo que ya me había sucedido en otros móviles donde Fortnite prácticamente no es compatible nosotros hemos instalado el APK de Fortnite entonces eso beneficia en un aspecto el que puedas jugar el videojuego totalmente sin fallos pero en los últimos días por ejemplo Fortnite ha estado presentando bastantes problemas debido a la cantidad de gráficos que estás descargando entonces esto hace que si los modelos no compatibles sean no compatibles en sí ya no son compatibles o a la fuerza termines descargando el videojuego de Epic Games pero por lo menos se desenvuelve en algunos casos bien y en algunos casos hay lag de por medio y hasta paralizaciones bastante complejas porque generan a que ni siquiera puedas moverte o pulsar cualquier tipo de botón y termines cerrando el juego eso nos pasó la primera vez estábamos descendiendo y PAK se colgó el videojuego y ya no vimos nada del siguiente proceso hasta que tuvimos que reiniciar el videojuego no el videojuego no el celular por completo así que debes de tenerlo pensado en si vas a instalar el APK de Fortnite ya que muchas veces tiende a ser bastante no peligroso sino bastante tedioso el poder jugar pero por lo menos mira se defiende algo hay sus paralizaciones hay sus lag alguien nos está disparando por ahí pero como estamos jugando en un modo bastante feo es mejor escapar ahora un detalle bastante curioso es que estamos jugando a 20 fotogramas por segundo para que no se haya no haya este ningún tipo de bloqueo y al mismo tiempo en una calidad baja recorremos que el dispositivo solamente tiene 1600 de resolución por 720 por lo que si le subimos a la más alta pues ahí si vamos a tener que presentar algo de problemas a pesar de que pues cuenta con con esta tecnología 4G wifi 2. wifi doble bluetooth 5.1 y además pues lo más raro es que tiene 8 GB de memoria RAM no se puede extender la memoria RAM en este equipo pero bueno es así este Motorola Moto G23 el cual le estamos utilizando ahí estamos chequeando a donde recurrir no sé si lanzarme por acá para seguir armándome hay una casa al fondo que habrá vaya que cantidad de viento se ha activado un un ventarrón por acá quiero ir a la casa que está al fondo con cuidado no me vaya a caer y ahí si se termina el juego ya terminó de pasar ese ventarrón pero escucho que alguien está allí rompiendo maderas o algo por el estilo acá nos permiten elegir cualquier tipo de arma hay alguien que nos está sigue rompiendo acá está nuestra medicina por acá no está creo que está por el otro lado wow casi me caigo ahí está ahí está ahí está tener un poquito de cuidado vamos a entrar a la base cogemos nuestro coso de medicina y parece que desapareció y se nos cuelga el juego justo en la parte donde 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 necesitamos atacar se nos ha colgado el videojuego bueno un poquito creo que ya está recuperando su ya está ya recuperó oh no otra vez ya está ya está ya está recuperando su su fluidez nuevamente wow pero no terminaron este no me di cuenta y se había cerrado el ojo de tormenta en fortnite así que hay que tener cuidado lo único que voy a hacer es correr como te has dado cuenta algunas veces fortnite está bien y otras veces está mal pero bueno eso es un juego no compatible bien eso ha sido nuestra prueba de videojuegos con el motorola moto g23 y si te gustó este gaming test dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima hasta la próxima